El edificio que se cayó hace como 15 años Están muchos niños No, pero para el Antes venimos a tomar una casita de café Trabajé El puesto no está peligroso acá a las mujeres Así que si hay un varón Oh, Hamilton Amazing rooftop views of Lima 4, 6, 7, 9, 10 Otra gente recién le están sacando su esto Recién tiene que venir a ver a donde Me dio risa porque la señora hizo cuya cuando le dije, ¿no? Sí, tiene que esperar nada para que termine Hola, Flavita? Hola Hola Hola, Flavia Hola, Flavia Hola, Flavia Hola, Flavia Hola, Flavia Hola, Flavia 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 Es hermoso Es otra cosa A ver Tu piseñero, donde vas allá? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? No It's a party here at Plaza Bella Supermercado Captain Morgan Flavia Ondas Les Clásicas But the best one is the Pequeo Snacks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Good night, Lima.